Que bonito, así vale la pena ser pastor, que lo estén manteniendo, que lindo, hay tontos aquí que lo mantengan a uno, mire, no hay como nosotros, que nosotros no mantenemos y mantenemos la mujer a los chihuines, pero usted solo se lleva esperando aquí que le den de comer, vos que hay que hacer, guarde ese libro, que barbaridad, ni cólera le da porque vive solo de balde, no amigo, usted está muy equivocado, como es que estoy equivocado, aquí te vengo a desmascarar, estás engañado, yo vengo respondiendo por toda esa gente que estás aquí quitándole la comidita, dejan de darle comida a los pobres, como te vuelvo a repetir a los pobres chihuines por traerte, ¿Cuánto te dan? ¿Qué es lo que tenés? ¿Va que te estás haciendo millonario? Probame, probame, ni la Biblia te sabés ya, porque vos lo vivís pensando en los diezmos, en esas ofrendas, en esos pobres tontos, pobres tontos que tenés, me quito una oreja si me vas a tener de tonto, es que pensás que yo voy a ser tonto como los que tenés, y los voy a avivar que no te vengan a dejar comida, ni te vengan a dejar nada para que te moras de hambre, a ver si es cierto que te vas a mantener con ese libro, quiero probarte y quiero verte, no me de morir hasta que no te mires, que no te den esos mentados hermanos que tenés, que no son hermanos, son tontos, esos son tontos, yo el único vivo soy yo, y hoy te vengo a quitarte la máscara, eso es lo que vengo a hacer. Usted me está ofendiendo, por favor tranquilícese, si usted quiere que le explique con la Biblia, yo le puedo explicar, nosotros los cristianos nos regimos por la Sagrada Escritura, así que tranquilo, por favor, tranquilo. Explícame con la Biblia, si en verdad ese libro que tenés allí, habla a lo que están viviendo ustedes, explícame, una oportunidad doy, si no me explicas y no sabes nada de esa Biblia, te saco ahorita, de aquí de este lugar, y me dejas este lugar a mí, explícame, te voy a dar la oportunidad, si es cierto, y si me convences, te doy todo lo que tengo, vamos a ver. Muy bien, le voy a explicar con la Biblia, le pido por favor que tomemos asiento. ¿Con qué mentira me salí? Quiero explicación. Ya veo que sus molestias es por causa del diezmo, pero yo le voy a explicar con la Biblia, no lo que digo yo, sino lo que dicen las Sagradas Escrituras. En Génesis, la Biblia nos dice claramente que Abraham, el padre de la fe, entregó sus diezmos a Melquisedec. Después nos vamos a la ley, también Dios mandó al pueblo de Israel que entregaran sus diezmos a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran personas que ministraban el pueblo, a ellos no se les dio heredad, solamente al pueblo. Entonces, los líderes, o sea, los levitas, ellos recibían los diezmos del pueblo para poder sobrevivir, porque liderar al pueblo, ese era un trabajo que Dios les había delegado a ellos. De tal manera, nosotros también hoy en día lideramos al pueblo. Nosotros nos encargamos de apacentar la ley de Dios. Y Jesús lo dijo claramente en el Nuevo Testamento, que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y si usted quiere, se lo puedo probar con la Biblia, usted mismo, si usted quiere, usted mismo puede leer ese texto bíblico. ¿Le gustaría hacerlo? No, 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 pero usted me está diciendo de la ley, del Antiguo Testamento, de eso me está diciendo. Búsqueme en el Nuevo Testamento. Ya le expliqué que antes de la ley, Abraham entregó sus diezmos a Melquisedep. Después, en la ley, Dios mandó al pueblo de Israel dar la décima parte a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban al pueblo. Y después le mencioné acerca del Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo que el obrero era digno de su salario. Y si quiere, usted lo puede comprobar con la Biblia, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pablo menciona lo que dijo el Señor Jesús. ¿Lo quiere leer? Léalo, por favor, aquí está la Biblia. ¿Pero para qué me está dando este libro? Búsquemelo usted, usted, búsquemelo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14. Léalo usted, por favor, léalo usted. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Entendió? Y este nada más es un versículo. En la Biblia son bastantes versículos que hablan acerca de este tema. Si usted gusta, lo invito a la Escuela Dominical, o si quiere, podemos leer otros textos de la Biblia. ¿A qué dice? No, pastor. En esta me convenció, pero le voy a traer otra que no me la va a contestar. Está bien, claro que sí. Solamente le voy a decir algo. La palabra de Dios no es para entrar en contienda. Si usted quiere aprender más, aquí lo espero. Aquí lo voy a esperar. Está bien, pastor, pero le voy a traer otra pregunta que no me la va a poder contestar. ¡Hajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Hajajaja! Gracias.